Bueno Jorge, ¿cómo estás? Fantástico, muy bien. ¿Cuánta gente hoy acá en la lotería? No empecé a decir con exactitud porque hay muchos chicos, ¿viste? Pero es impresionante el número. Pero ponene que debe haber 800 personas posiblemente. Con chicos y todo. Familia completa que están disfrutando del día. La verdad, muy emocionado en el momento de que se cantó el himno. Eh, ¿qué pasa Dalmaso? ¿No me saluda Dalmaso? Oye, se encuentran. Estamos en la nota ahí. Un amigo, un compañero de su momento acá en la comitiva de la Comisión Directiva de Ferro. Mirá vos, qué bueno. Contame, ¿emocionante el himno? La verdad que sí, porque la gente es muy respetuosa. Fue extremadamente respetuosa. Te da gusto compartir con esta gente estas cosas, pues bueno. Algo emotivo, algo que nos toca a todos en general. Una fecha muy particular, pero todo el mundo cantaba, la verdad. Fue emocionante. ¿Puedo leer el chocolate caliente para todos? Ahora viene el chocolate caliente para todos. ¿Eso invita al club? Ah, eso es el club. Eso invita al club. Bueno, ¿qué hacen con el dinero recabado después? Nosotros, con Claudio Corral, que estamos más o menos los que le ponemos un poco de organización a todo esto, se le damos la plata a la Comisión Directiva y ellos pagan sueldos, se pagan algo. Se banca el club. Con esto se banca el club. Nosotros, ¿qué hacemos? El dinero no, no. No, pero está bueno. Está bueno contarle a la gente que todo esto es para bancar a Ferro. Esto es todo para que el club siga el movimiento. Las distintas disciplinas tienen las cantinas, todas las loterías, una disciplina distinta. O sea que se costean los viajes. Es un poco para todos, digamos. Ferro se comporta así, digamos, ¿no? Ferro es una familia. Es una familia. Eso es todo. Bueno, contame, vos venís acá, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto es la lotería? No sé yo. ¿Han salido autos acá? No, no. ¿Hubo autos acá? Yo vengo de otra época. O sea, en la época esa de los autos yo no estuve. En esa época vivía en Buenos Aires. Claro. Pero después nosotros hemos hecho algunas loterías con autos también. ¿Y a cuáles usados? Hemos tenido momentos de sube y baja, digamos. Hubo momentos que estaban de sangre. Y hoy estamos en auge de nuevo. No sé, la gente es un lugar donde viene normalmente. Se nos complica en el verano. Pero bueno, tenemos en mente desde hace unos años hacer una lotería en la calle. Estaría bueno. Y en la cancha, ¿no? Y en la cancha es más complicado. La hemos hecho. Posiblemente la de noviembre vamos a ver si no la tenemos que hacer en la cancha. Ojalá. Porque tenemos un pozo acumulado que vamos agregándole todas las loterías un dinero extra. ¿Cuánto hay hoy acumulado? Hoy acumulado, ¿cuánto hay? 180 mil pesos. Bien. ¿Y los premios de cuántos son más o menos? Sí, según. Hoy hay recién, por ejemplo, 30 mil pesos. Bien, bien, bien. ¿Y el cartón vale? Y el último yo estimo que va a ser un poquito más todavía. ¿Y el cartón cuánto sale? La realidad sale mil pesos a la entrada. Vos pagás mil pesos a la entrada y tenés cartón para las cuatro rondas. ¿Estás genial? No, ni hablar. La verdad que estás genial. Creo que no hay lugares para... Normalmente siempre tenemos un show artístico que hoy no lo tuvimos porque o hacíamos el chocolate o tenemos el show. Se nos hace muy largo todo. No, pero la verdad la gente viene a pasar el día. Sí, sí. ¿Ves familia completa, como decís vos? Sí, aparte, excepto allá arriba que hace un calor infernal, el salón está espectacular. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias.